Ya estamos de regreso en la misión estalar de Informa TVX y como se los comenté ya nos acompaña la doctora Aurora Salazar y el doctor Guillermo Ortiz, asesor de jefe sistemas de salud para Latinoamérica y el Caribe y estaremos conversando sobre el foro criterios médicos y bioéticos para una reforma de ley sobre la interrupción de embarazo. Buenas noches, mucho gusto, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias doctora por acompañarnos esta noche. Gracias, muy amable. Bueno, antes de iniciar directamente con este espacio de entrevista, les comento que actualmente hay más de 20 mujeres encarceladas por hechos relacionados con el aborto. En muchos de los casos los delitos que les imputan pasan de aborto a homicidio agravado. En el año de 1998 se modificó el código penal en el país, penalizando irrevocablemente todo tipo de aborto, lo que convirtió a El Salvador en uno de los países del mundo que mantiene la penalización absoluta. Y es justamente, doctor, quiero comenzar comentando cómo surge la idea para crear este foro. Sí. Bueno, muchas gracias. La problemática que se vive en el día a día en los hospitales públicos atendiendo a las mujeres más desposeídas, las más humildes del país, es un tema que pocas veces llega a ponerse en la palestra de la discusión y específicamente con la temática de la interrupción del embarazo por causales médicas. Desde el año pasado se venía hablando un poco del tema, el partido Arena presenta una pieza de correspondencia con la intención de aumentar las penas de dos a ocho años a treinta, cincuenta años a las mujeres que pues tengan un aborto. Pero también el Frente de Farabundo Martí presenta otra pieza de correspondencia completamente opuesta, tratando de que las penalidades pues sean eliminadas por medio de unas excepciones que son las que venimos a discutir. Desde esa perspectiva fue que la propuesta se plantea en octubre y con la otra propuesta de Arena pues desde el ámbito médico nos preocupa a nosotros que también las los mismos compañeros colegas o personas en general estén mal informados o no tengan la información correcta en este en este en este momento y es así que se se nos invita a varios conocedores de la temática para que pudiésemos de una forma pública en un conversatorio explicar cuáles son los problemas, los obstáculos que se presentan en el día a día para los proveedores de salud, para dar esos servicios, asegurar la salud y prevenir la muerte de una mujer que se encuentre en una situación de riesgo por algún problema durante el embarazo y también para que se les informe en general cuál es la situación que existe en otros lugares, en otros países a nivel mundial y cómo han dado los pasos para que estas problemáticas se vayan resolviendo poco a poco. A ver doctora, ya lo mencionaba el doctor, el año pasado el FMLN presentó una pieza de correspondencia para despenalizar el aborto, a su juicio cuáles son algunos criterios médicos que se deberían de tomar en cuenta para reformar la ley en contra del aborto. Muchas gracias, nosotros definitivamente como médicos estamos a favor de la vida, de preservar la vida de la mujer, estamos en contra del aborto de una manera liberal, nosotros lo planteamos básicamente en ciertas causales, una cuando la vida de la mujer corre riesgo y si la mujer está en un mal estado, ese hijo que lleva en su vientre no puede terminar en un niño de nueve meses normal, vivo, sano, ¿verdad? Esa es una, cuando la salud de la mujer es empeorada por la situación del embarazo. Y otro punto importante es en los embarazos cuando el niño tiene una malformación grave que es incompatible con la vida. Entonces se sabe que aunque lleve los nueve meses de la gestación normal, ese niño al momento de nacer va a morir. Entonces no nos parece a nosotros que sea una manera adecuada porque torturamos a la mujer y la condenamos a que durante nueve meses esté esperando prácticamente la muerte de su hijo, ¿verdad? Entonces esas quizás son las causales más fuertes. También se tocaría un poquito el punto del caso de las violaciones, ¿verdad? Cuando el embarazo es producto de una violación y cuando la violación es a niñas y adolescentes que son las más desprotegidas. Ese es un punto muy importante y el FMLN también proponía esta causal ante la Asamblea Legislativa y justamente como usted lo mencionaba, hay sectores que dicen que de aprobar esta causal existiría la posibilidad de que las mujeres inventen una violación sexual. ¿Cuál es su postura? Mire, definitivamente los que expresan esto desconocen definitivamente todo lo que pasa a una mujer que ha sufrido una agresión sexual. No es solamente llegar y decir, pasó, es un proceso de atención desde el área médica, ginecológica, exámenes, tienen que tomar cantidad de exámenes, evaluaciones psicológicas. Es muy difícil que alguien invente algo con ese fin. Es, digamos que impensable desde el punto de vista médico. Sin embargo, digamos que en algún momento podría de alguna manera suceder. Pero durante la entrevista clínica que se le hace, es muy difícil que se pueda sostener eso de que ha sido fingirla porque la evidencia física lo contradice. Entonces, no es posible. No sería tan fácil entonces llegar y decir, me violaron, quiero abortar. Sino que se necesita una serie de procesos y pruebas que se tendrían que aportar. Sí, exactamente. Y el examen que hace el médico y las muestras que se toman también, obviamente, ayudan pues a determinar esa cosa. Perfecto. Doctora, otro punto que ha sido muy cuestionable y es que de aprobarse la despenalización del aborto, se dice que las tasas aumentarían, pues las mujeres dejarían de usar anticoceptivos para adoptar el aborto como una alternativa. ¿Qué posición o qué postura le da a este punto muy importante? Es por esto que nosotros no pensamos en las leyes de una manera liberal, ¿verdad? Sino que restringirlas a ciertas causales. Sin embargo, en el mundo entero son muy pocos los países, ¿verdad? Que tienen leyes tan restrictivas como las nuestras, ¿verdad? Y se ha demostrado, es más, los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, tienen las leyes liberales, ¿verdad? Como el aborto, como una elección. Sin embargo, sus tasas de aborto, ¿verdad? En estos países con leyes liberales, son mucho más bajas que nuestras tasas de aborto con leyes restrictivas. Perfecto. Y justamente quiero recalcar ese punto porque, caso contrario a lo que mencionabas, que podría suceder en nuestro país, hay casos donde se han tenido resultados positivos tras la legalización del aborto. Un ejemplo muy claro es Francia, sus tasas disminuyeron en un 20%, o Italia también podría ser otro ejemplo, que 20 años después de la legalización, redujo sus tasas a cerca de la mitad. ¿Cómo demostrar que en El Salvador sí podría pasar esto y podríamos tener resultados positivos, doctor? Sí, bueno, lo que sucede que lo que conocemos como terminología de aborto o interrupción, no es únicamente un procedimiento quirúrgico, sino que es una atención integral. Se lleva una serie de herramientas técnicas que ayudan a que también evitan que eso se recurra. Por ejemplo, una mujer que tiene un aborto por una condición médica grave, pues en el momento que se realice el procedimiento, después se asegura que tenga un método de contracepción seguro y eficaz para que no vuelva a recurrir. Es diferente pues cuando se hace de manera clandestina que no tienen ninguna manera de tener un acceso posterior a un contraceptivo, ya que no se hace de manera integral. Las medidas que se tomaron, por ejemplo, en Francia, en Italia y en nuestra región, en Uruguay, específicamente también en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, demuestran que el acompañamiento de estas medidas de la educación sexual en las escuelas, de la promoción de los contraceptivos modernos y eficaces, de la educación sexual de la misma comunidad, de las alianzas con la iglesia, todo eso en conjunto lleva a un resultado favorable. Y es por eso que nosotros estamos haciendo en este foro un llamado a todos los entes que participan en la vida social, a que no le dejen la responsabilidad únicamente al Ministerio de Salud. Eso es un problema de todos. Está incluido el Ministerio de Educación, están incluidos las iglesias, están incluidos la misma familia como va a ser la sociedad. Entonces, enfocarnos que es un problema médico, si bien es cierto, es un problema médico, pero es más de salud pública, es decir, salud pública es sociedad. Perfecto, doctor, tenemos que hacer una pausa, pero a ver, continuamos hablando sobre este foro y también continuamos debatiendo algunas opiniones que han sido muy cuestionadas por nuestra sociedad. Hacemos una pausa, no nos cambia, continuamos con más. Ya estamos de regreso en la emisión Estalar Informa TVX en nuestro espacio de entrevista. Y a ver, doctora, quiero continuar este tema y a su juicio, ¿por qué se vuelve tan importante contar con una legislación que no castigue el aborto y lo vea como de una forma clandestina? Ya mencionaba el doctor que es necesario tocar este tema como un tema de salud pública integral y dejar de lado ciertos estereotipos y dejar de lado temas culturales. ¿Por qué entonces la necesidad de que veamos una legislación que no condene el aborto? Bueno, primero sería para proteger a la mujer, porque para que la población sepa la mayoría de abortos, el 90% quizás estamos hablando, son abortos espontáneos, ¿verdad? Y un 10% sí podrían ser provocados. Sin embargo, con estas leyes que acusan y atacan a la mujer, la mujer teme consultar. Entonces, muchas veces llega a los servicios de salud de manera tardía, cuando ya su problema se ha complicado y peligra más su vida. Eso sería quizás el punto fundamental, proteger la salud y la vida de la mujer. Y por otro lado, también nos protege a nosotros como ginecólogos o médicos, prestadores de los servicios de salud, porque también las leyes nos tienen como las manos atadas, no nos dejan actuar. Por ejemplo, hay un caso, el embarazo ectópico, en que si el embrión está vivo, tenemos que esperar hasta que el embrión muera, que la mujer sangre, que se complique para poderla operar. Entonces, no es necesario esperar que esa mujer esté complicada para llevarla a un quirófano, ¿verdad? Si sabemos nosotros que el embarazo ectópico nunca va a llegar a término, ¿verdad? Entonces, quizás esos son los dos puntos fundamentales. Perfecto. Justamente, doctor, esta espera no se toma en cuenta a la hora de denunciar a una mujer por aborto. Quiero tocar este punto muy importante y es que necesito hablar sobre el secreto médico. Hablemos de esto. Al momento de que ustedes, como expertos en salud, se dan cuenta de que la persona se ha enfrentado a un aborto, ¿cómo se rompe este secreto médico y también cómo ustedes se ven afectados porque se ven obligados a denunciar? Bueno, bien, esto nace de la reforma de la ley de 1998. Cuando se quitan las causales y se criminaliza todo tipo de aborto, también se acompaña de otras leyes que acompañan a esta. Por ejemplo, en donde dice que si alguien está en presente de un delito y no lo denuncia, pues por omisión puede ser cómplice, etcétera. Eso ha llevado a que los prestadores de servicios se sientan amenazados por esta ley y hagan la denuncia. Sin embargo, existe el secreto profesional en donde nosotros podemos ampararnos para no denunciar. Si no le va a traer un beneficio en su salud, como médicos no tenemos ningún papel para hacer la denuncia. No somos abogados, no somos jueces, sino que nos tenemos que dedicar a lo que nos preparamos, a la atención de la mujer y sus complicaciones. Sin embargo, doctor, en El Salvador no ha existido ningún caso que un médico se limite a no denunciar a una mujer. Sí, y lo que sucede es eso, ¿verdad? Que nadie quiere ser procesado por un delito que la ley lo está amparando. Desde ese punto de vista, obviamente la ley es esa, pero no es justo. Y los proveedores se sienten amenazados en la ejecución de sus servicios por la ley. Como ya bien decía la doctora, no solamente es la denuncia, sino la omisión de acción. Uno de los principios de un control prenatal es detectar riesgos para prevenir daños y muerte en la mujer y en el neonato. Si nosotros tenemos un buen control prenatal, tenemos la tecnología apropiada, detectamos el riesgo que puede ocasionar un daño, pero no lo podemos tratar, porque la ley nos dice no. Sabemos, obviamente, que pueden existir alternativas, pero esas alternativas deberían ser parte de la información que la mujer debe tener para que ella libremente tome la decisión. En ese sentido, por ejemplo, poniendo un caso que decía la doctora, un embarazo ectópico, si la convicción religiosa de la mujer dice no, pues yo quiero esperar hasta que el embrión deje de latir, perfecto. Nosotros tenemos que acompañarla como proveedores de salud en su decisión autónoma informada que tomó. Pero si por otro lado también ella dice, mire, yo no me quiero arriesgar, tengo hijos, esto, y hable con ellos, también tendríamos la obligación de hacerlo. Y esos son principios de bioética, de la justicia y la autonomía que se aplican en todos los otros países del mundo. El 97% de los países del mundo tienen aprobada la ley para salvar la vida. Doctor, retomando un poco las valoraciones de la doctora Salazar, ella mencionaba un aspecto muy importante y es que cómo el Estado debe priorizar tanto la vida de la mujer como la vida de un bebé, precisamente cuando estas mujeres se ven en riesgo y se ven enfrentadas en procesos muy penosos y en situaciones de pobreza, se podría decir. Sí. Bueno, definitivamente que el Estado tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos. pero en el término de equidad, es de darle al que menos tiene, al más desposeído, este es el punto. Y en ese sentido no hay que descontextualizar el problema del aborto. Este es un problema que se presenta y lo viven las mujeres más desposeídas, las mujeres que no tienen recursos. Son a las personas que más se les vulneran los derechos. Exactamente, porque aquella que tiene posibilidades, a lo mejor puede salir del país, a lo mejor busca otras opciones, pero esas mujeres que no tienen otra opción más que acudir al sistema público, son las que se les están vulnerando sus derechos y son las mujeres que están quedando con secuelas por haber tenido que ser sometidas a diferentes tratamientos que no tendrían que haber sucedido si se les hubiera interrumpido el embarazo oportunamente. Perfecto. Doctora, partiendo de su experiencia, ¿qué consecuencias podría traer a una mujer no tratarse a tiempo? ¿A qué podría enfrentarse? Podría enfrentarse a una hemorragia masiva que la puede llevar a la muerte, a una infección, ¿verdad? Que igual la puede llevar a la muerte, pero la puede dejar mutilada para siempre con la imposibilidad de poder tener hijos más adelante, ¿verdad? Entonces, no solo estamos hablando de la muerte inmediata, sino que de las secuelas y las complicaciones que esta mujer puede tener más adelante. A ver, doctor, otro punto que ha sido muy cuestionable es que de aprobarse el aborto, ¿cómo esto no se convertiría en un beneficio comercial? Por ejemplo, si el Estado no pudiera dar abasto a tanta demanda de aborto, comenzarían médicos privados a cobrar, por ejemplo, podríamos decir, deliberadamente, por abortos. ¿Cómo entonces esto no podría convertirse en un objetivo puramente con fines económicos? Sí, bueno, lo que sucede es que ese es, digamos, un temor infundado que surge de la apreciación de los comentarios del Vox Populi. En realidad lo que otros países tienen son procesos, desarrollan protocolos normativas y tampoco es que sea dado al contrario. Por ejemplo, en países como en Bolivia, que hubo una aprobación de una sentencia constitucional hace un par de años, se hizo y no llegaba nadie, no se aplicaba, porque siempre existe el estigma, siempre existe de todo, o sea, es una serie de factores que se deben de trabajar. Una avalancha no sucede, o sea, no va a colapsar un sistema de salud por eso. Y los procesos bien delimitados que queden documentados en un expediente clínico, como un documento médico legal, van a dar el respaldo del actuar y la justificación de por qué se llegó a una terminación de una gestación por una causal que esté estipulada en la ley. Entonces, eso creo que probablemente sea una apreciación que diga, no, pues todo el mundo va a ir, pero eso no sucede, en ninguna parte del mundo ha sucedido después de que se ha aprobado la justificación. Perfecto. Doctora, ya para ir concluyendo este espacio de entrevista, quisiera que nos compartiera algunas recomendaciones a las mujeres, usted como experta en el área de salud sexual reproductiva y también que nos haga una atenta invitación a este foro y cuándo se va a realizar. Bueno, gracias. Nuestro fin, ¿verdad?, con el foro es informar a los médicos para que orienten adecuadamente a las pacientes, ¿verdad? Hay que fortalecer los programas de planificación familiar, la educación sexual que es básica, ¿verdad?, que una mujer sepa cuando, cómo puede quedar embarazada y así prevenirlo si no desea un embarazo, planificar los futuros embarazos, ¿verdad? Liberar las leyes un poco del aborto no quiere decir que vamos a debilitar los programas de planificación familiar. Por el contrario, hay que fortalecerlos, porque como dice el doctor Ortiz, hay que darle una atención integral a esa mujer que ha tenido un aborto. Y entonces, ahí va a rondar la temática, ¿verdad?, del foro sobre principios bioéticos. Vamos a tener ponentes internacionales y ponentes nacionales, ¿verdad? Tal vez usted puede explicar un poquito más. Sí, vamos a tener la participación del Comité de Bioética de El Salvador, nos acompañará también alguien de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, tendremos también la participación de expertos de salud reproductiva de Nicaragua y estaré en mi persona pues como salvadoreño en mi experiencia y también una doctora que es experta en anomalías congénitas y cómo son las problemáticas en su abordaje. Perfecto. Doctora, coméntenos cuándo se va a realizar este foro. Y una última pregunta. ¿Usted, como mujer, considera que se tiene el derecho a elegir entre la vida de uno mismo o el bebé? Como mujer, tenemos derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sabemos que el bebé tiene nueve meses para formarse, pero hay una etapa de formación en que sin la vida de la madre, el bebé no puede continuar vivo, ¿verdad? Las leyes deberían de protegernos a nosotros como mujeres, ¿verdad? Porque lastimosamente este tema del aborto es quizás la mayor inequidad de género que tenemos, porque lastimosamente solo las mujeres nos embarazamos, solo las mujeres nos castigan las leyes restrictivas en contra del aborto. Entonces, la otra pregunta era sobre el horario del foro. Es en el Hotel Real Intercontinental de las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía. Pueden ir todos los que estén interesados, ¿verdad? ¿Cualquiera puede participar? ¿Cualquiera puede participar? ¿La hora? Nueve de la mañana a doce del mediodía. Bueno, la invitación está hecha mañana a las nueve de la mañana. Recuerde que usted puede participar sobre este foro y también tomar en cuenta, doctora, una última valoración que es muy importante dejar a un lado los tabús sobre este tema del aborto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber acompañado en este espacio de entrevista en la emisión Estalar de Informa TVX. Muchas gracias. Bueno, con esta información hacemos una pausa, no nos cambia y continuamos con más en la emisión Estalar de Informa TVX. Gracias. 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 Gracias.